Un Facebook... Precisamente por el Facebook está la página de la Liga Municipal de Rodríguez en la cual nosotros siempre estamos ahí promoviendo los eventos y poniendo las noticias más recientes de lo que está pasando aquí en las localidades en la cuestión de jimenteo de toros y barriles. Ahorita son las modalidades que más están presentando avances. Entonces, todo esto porque sí nos hace falta una arena de rodeo. Nosotros ya tenemos tiempo trabajando, tanto Mayra como una servidora en este sentido porque queremos... hay muchas participantes y queremos darle... nos falta esa arena de rodeo para tener ese empuje a nivel nacional. El martes viene el presidente. ¿No tendrán ustedes una comisión para hablar sobre eso con él? Pues no sabíamos que venía, pero ahí nos hacemos presentes. La intención siempre ha sido promover y jugarla. Lo hemos hecho todo en base a los protocolos de ir a tocar la puerta con las entidades que se vayan ofreciendo. De hecho, el gobernador tiene la información y el proyecto ya desde que inició su gestión. El licenciado Serrano desde cuestiones de campaña ya se ha platicado con ellos. Sabemos que la ciudad tiene unas carencias más importantes que una arena. Entonces, tenemos que tener nuestro tiempo. Ya llevamos años trabajando en esto y yo creo que esperarnos tantito más nos va a llevar al punto importante que queremos. Suena, suena a chiste, suena a buen humor lo que le voy a decir, pero sería importante que en el futuro, como es el deporte nacional por excelencia, no sería bueno que pronto existiera la capacitación universitaria sobre el rodeo, sobre los charros, sobre etcétera, etcétera. De hecho, ¿qué le puedo decir si yo estuve en la preparatoria de la agricultura y ahí el rodeo era parte de una asignatura más, ¿verdad? Entonces, no todos tenían el acceso porque hay que cumplir con cierto perfil, pero hemos trabajado finalmente muy paralelo a lo que viene siendo la educación o la cuestión del deporte, ¿verdad? Tenemos lo que es la escuela, pero no hemos podido... O sea, nos prestan en el Dorado una chanza para practicar. Nos prestan con Alejandro una chancita para practicar también. No tenemos el lugar donde la gente sienta que hay una esencia, su arena, ¿verdad? Donde vaya a participar. Tuvimos en el pasado lo que fue la escuela municipal de Ruegos y ahí surgieron muchísimas gentes, ¿verdad? Que unos no son jinetes ni barrileras, pero son aficionados que van y nos apoyan por su presencia y se gastan sus sentamientos para seguir promoviendo este deporte, ¿verdad? Pero sí, ahí dentro de lo que comenta usted está muy integral lo que estamos ofreciendo y tratando de enfatizar con el gobierno, ¿verdad? Un empujoncito es lo que necesitamos. Nosotros trabajamos muy duro, sabemos la manera de conseguir patrocinio, ver la manera de seguir apoyando a los muchachos. Hay resultados, es el apoyo de los padres muy, muy importante y muy grande lo que sabemos todos en el deporte que es lo que está detrás de él, ¿verdad? Nosotros nomás somos facilitadores, sí queremos una instalación digna porque definitivamente el lienzo es para los otros, ¿verdad? Y el piso para los charros es diferente a los pisos para una barribera o para un coleador o para un tineo. Entonces, hemos tratado de adecuarnos a lo que hay sin ser tan exigentes pero ahora que tenemos resultados, pues de alguna manera yo creo que es tangible y es muy importante que ellos sepan que siguiendo con esto. Gracias. Gracias. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? Bueno, agradecer nuevamente la presencia en el cerro de prensa y conectamos con el convivio. Muchas gracias.